¡Vamos! No sé que ser novios eran flores y besos Tu caricia me dice que hay algo más que eso No sé que ser novios eran flores y besos Eres tú la primera chiquilla por que doy un beso No sé que ser novios eran flores y besos Tu caricia me dice que hay algo más que eso Pero desde hoy te prometo amor En lo alto que tienes en frente te va a sorprender Te daré una flor para mi pasión La hermana de menos de tres se van a entender Cuando te haga el amor No sé que ser novios eran flores y besos No sé que ser novios eran flores y besos No sé que ser novios eran flores y besos No sé que ser novios eran flores y besos En el alto que tienes en frente te va a sorprender Te daré una flor Toda mi pasión En mi mano dentro las estrellas Se van a hacerme Juntos días del amor 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 Juntos días del amor